Sí, ahí se prendió un joven en Francisco Torre 876, ahí recibimos un llamado de una joven de 22 años, la cual manifestaba que en el lavadero, no es cierto, continuo a su domicilio, había una persona del sexo masculino, bueno, se llega el móvil, no es cierto, inmediatamente al lugar, se logra prender a esta persona, siendo el ciudadano Rocha Maximiliano, de 23 años, se lo traslada acá a la comisaría, se le consulta a la fiscalía, el cual se le impute, no es cierto, la violación de domicilio, continuando con la libertad y se abre un expediente al hecho ese. ¿Cómo fue, Walter, si es que se puede contar, digamos, él ingresó, las personas de ahí, digamos, los moradores se dan cuenta y le cierran con llave la puerta, ¿cómo fue? Sí, estaba cerrado con llave, cuando llega el personal policial, ahí no sabía si estaba solo o había otra persona, bueno, ahí el personal policial le habla con esta persona, dice que estaba solo, lo saca ahí del lavadero, bueno, se le hace el palpado de arma correspondiente, a veces no tenían ningún tipo de arma, y se lo traslada inmediatamente acá a la comisaría. Voy a hacer una pregunta que creo que una vez más vas a contestar, porque ya la hemos hecho, ¿no? Y la pregunta que se hace, ayer nomás en la cancha, hablamos con mucha gente, ¿por qué quedan libres, no? Recién lo estamos hablando, se encontraron en Washington, tres personas quedan libres, se encuentra este joven que ya tiene antecedentes y nuevamente queda libre. Sí, bueno, eso ya depende, como te digo yo, de la fiscalía, ahí se ven los antecedentes, por eso se le hagan expedientes, ya depende, no es cierto, de la justicia, si van a quedar detenidos o no, si la obra policial nuestra, ¿no es cierto?, es cumplir y armar el expediente y aportar pruebas, ¿no es cierto?, para que vean los fiscales a ver si quedan o no detenidos.